Uno de los objetos que siempre he querido que tarde o temprano metan en Minecraft han sido las botas pistón Obviamente no sabréis lo que son unas botas pistón, pero algo que no sería muy útil en aldeas como esta Para poder subir a lo más alto sin tener que hacer un camino súper largo Pero por suerte para mí ya las han creado Colocamos una mesa de crafteo por aquí, dos pistones, dos bloques de slime y aquí las tenemos Nos las equipamos con clic derecho Ahí están, mirad que bien me quedan Y ahora lo único que tenemos que hacer es acercarnos hasta donde queremos saltar Mantener pulsado el shift hasta cargarlo a la máxima potencia Que en principio ya lo tenemos Y ahora pues saltar ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Otro saltito! Eso sí, os recomiendo que tengáis mucho cuidado porque como lo leíais con el salto Eh, pues os matáis No olvides reventar ese botón de me gusta y suscribirte al canal para obtener tus propias botas pistón